Alesia, Laia, estos son mis invitados. El empresario, asesor de la Corporación Maldini y autoridad en la comida gourmet internacional, señor Mike Miller. El señor Hiro Moroboshi, erudito en la comida milenaria japonesa. Y el señor Pacho de la Cadena, colaborador personal y gran conocedor de la comida popular. Espero que cocine mejor que mamita, porque mamita cocina muy rico, con sus lindas manitas. Bueno, adelante, sorprendanos. Ya estamos listas, Francesca. Sí, cuando tú nos digas comenzamos con la preparación. Bien, antes tengo que hacer algo muy importante. Distinguidos invitados, chefs, asistente de cocina, hoy es un día trascendental. No solo porque definiremos la carta del restaurante, sino porque dejaremos atrás el legado de ese miserable que aparece en el cuadro. ¿Giro, Pacho? Pues... Francesca, ¿saben qué haciendo con esto? Que eso va a la basura. Ay, pues... Alesia, Laia, sorprendanos. Bueno, llegó el momento. Pues venga, a trabajar y que ganen la mejor. La mejor propuesta. Eso quería decir, cuñada. Vamos, chicos, ¿eh? Ya saben lo que tenemos que hacer. Vamos, que no hay mucho tiempo. Gracias. 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 Felicidades, Laia. Tus platos se ven espectaculares. Gracias. También tengo que decir que los tuyos se ven muy bien. Gracias. Te propongo algo. ¿Qué tal si yo pruebo tus platos y tú pruebes los míos? Para tener una opinión y ver en qué podemos mejorar. Claro. Buena idea. Sí, me parece bien. Perfecto. Pero tienes que ser sincera con tus comentarios. Te prometo que mis críticas van a ser constructivas. En ese caso, pues, adelante. Ok. Dios mío, qué maravilla es esta. Ay, ya perdí. ¿Y? Está perfecto. ¿En serio? Sí, no le quito ni le agrego nada. Bueno, ahora prueba los míos. Creo que se te pasó un poquito la panza de cerdo. Y también el zapallo locha. ¿Esto qué es? Es trucha. A ver, es que yo creo que combinaos todos juntos en el majado de yuca que has hecho, como que no combinan bien. Paladar español. Ahora aquí, en Perú, pueden funcionar muy bien. Muy buenos. Pero los míos están mejor. Solo estoy aquí porque nadie me lo pidió. Así que hoy es tu último día. Sí. Mi último día. Por lo menos nos han matado en la cocina, ¿no? Espera que una sola gane. Estamos listas. Nosotros también. Muy bien. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Buenísimo. Atrasar. Como los dioses. Perfecto. ¿Ese plato con un merlot? ¿Y qué deseo? Me gusta. Interesado. 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 El grandote, el grandote está repitiendo la trucha El chinito se ha quedado loco con el espaguetinero El patito aficho está disfrutando todo Mira, ya terminaron de comer Ahora la señora Francesca conversa con sus invitados En cualquier momento dan su resultado Ahí viene, ahí viene ¿Dónde están los chefs? ¿Gordi? ¿Alecia? ¿Dónde están? ¿Ale? ¿Gordi? ¿Alecia? Chicas Ya saben quién ganó Sí Chicas, antes que nada quiero felicitarlas Lo que hemos probado hoy supera con creces La carta original de... Del innombrable Ha sido maravillosa la propuesta de cada una Pero como les dije, solo una puede ganar Laia, a pesar de tu juventud, eres una profesional Alecia, de raza le vine al galgo Esta vez ha superado largamente a... Innombrable ¿Ah? Ay, perdón ¿Lo dije en voz alta? Bueno La propuesta ganadora es... Comida fusión ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo creerlo. Gracias, gracias. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Felicenciones! ¡Felicenciones! Gracias. Laia, yo creo que tú debiste ganar. Tus platos estaban espectaculares. Por favor, un aplauso para Laia. Alesia, eres la nueva chef principal del Francescas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Cualquier cosa, me avisas y yo te caigo y te atrevo a tu menú. Bacán. ¿Por qué no te sientas y me acompañas? Es que tengo que hacer un montón de pedidos. ¿Cómo rapidísimo? Es que no me gusta comer sola. Ya, pero comés rapidito. Al toque. Ya, está bien, te acompaño. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿por qué no aprovechamos y conversamos un poquito? Ay, te quiero hacer una pregunta. Sí, dime, dime. ¿Qué opinas de Joel? ¿Qué opinas de Joel? No, del menú. Ah, bueno. Tienes que decirme si te gusta. ¿Joy? ¡El menú! Ah, sí. No, sí, sí. Ah, sí, sí, pero tienes que probarlo. De verdad, Uy, lo tengo que probar. A ver. Voy. Ahí está. A ver. ¿Qué tal? Buenazo. Ah, cuando quieras, ¿sabes? Cuando quieras tú me llamas y yo te caigo al toque. Muchas gracias, pero yo no siempre almorzo en la galería. Ay, 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 ay. Sí. Y, bueno, está muy rico, la verdad que sí. ¿Qué? ¿Qué haces? Separe los animalitos. Yo soy vegetariana, no como. Joel tenía razón. Los menús son rápidos, llegan al toque, están muy buenos. Sí, yo solo trabajo con gente seria. Eso me dijo Joel. Claro, Joel, 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 Joel. ¿Quieres que hablemos de Joel? No. Claro que no. Bueno, lo menciono porque es la persona que tenemos en común, ambas lo conocemos y puede ser un tema de conversación. Claro, Joel, un tema de conversación. Sí. Es buena gente. Justo eso se dice en las personas que no son tan agraciadas, es buena gente. No. No, no es tan feo. Bueno, ¿y eso de que todo entra por los ojos no es verdad? Bueno, un poco sí, un poco sí. Un poco sí. Sí. Pero bueno, uno después va conociendo a las personas, ¿no? Con el día a día. Joel es muy buena persona. Es un buen hijo. Empeñoso. Trabajador. Canta lindo. Baila. ¿Lo has visto bailar? Uy, tengo un montón de cosas que decir. A mí me hace mucha risa. Mira, mucha risa. Sí, sí. Claro. ¿Pasa algo? No, no. Solo que tú hablas contando entusiasmo de Joel, que no entiendo por qué no están juntos. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz. No, Pati. ¿Qué cosas dices? Joel es mi mejor amigo. Él me ayudó y me dio una mano en el momento que más lo necesitaba, cuando literalmente estaba hecha una cochinada. Ah, pero tampoco lo es así, tía. No, no. Es que, real. Realmente estaba hecha una cochinada, una porquería llena de caca. Bueno, algo así. Él me llevó a mi casa, me ayudó y, bueno, me dejó una zapatilla. Porque eso era muy gracioso que algún día te voy a contar. Y la verdad que yo después de eso, ¿no? Lo volví a ver. No sabía su dirección. No sabía su nombre. Solamente me acordaba de una mototaxi de una canción. Bueno. Cuento corto. Nos encontramos y se volvió mi mejor amigo. Chévere. A él le gustas, Pati. ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Te han dicho que eres un poquito de rayita? Ah, todo el tiempo. Pero eso es un bolico, ¿ah? El próximo te pediría que me traigas algo vegetariano. Sin animalitos, sin carnecita. Sin animalitos. No sé esto, pero bueno. No, 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 sin animalitos. Sin animalitos. ¿O cómo preparás? Uy, eso a mí me encanta. Sí, 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 todo, todo. Usa maní, ¿no? Ahí traes avenida también. Sí, la señora Morema lo hace y... Es rico, pero... Bonita, pero... Me da cuenta que era solo un pretexto para hablar de ti. ¿Y qué te dijo? Ay, no te hagas, pues. ¿Y tú qué le respondiste? Por algo estoy aquí, ¿no? O sea, has venido para que te diga... las cosas en la cara. Mínimo. Está bien. Te lo voy a volver a decir. Ya que creo que ayer no me escuchaste. Me gusta mucho Ayer sí te escuché ¿Y? Y no sabía qué hacer ni cómo reaccionar Si no te gustó Solo dime Pero también se las sabe todas Cambiemos de tema ¿Vamos al cine? ¿Al cine? Ya, ya, ya Ya, pero no hagas tonterías No, 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 ya Ya, no faltes Ya ¿Y así va así? ¿Ah? ¿Así? ¿Cómo? ¿No te vas a cambiar? Ah, sí No se falta, pues No, tranquila, ya Ya Sí, ahí está No creo haber cometido una infidencia No Lo único que quise yo es ayudar No creo que Joel se moleste por eso Hola Hola, mi amor Hola, amor ¿Cómo estás? Bien, tengo chisme Cuéntame Alesia es la nueva chef principal del Francesca No me digas ¿Ganó el pequeño concurso? Eh, genial ¿Tienes hambre? Ya pide el menú a Paty ¿Patty? ¿Patty? ¿La chica que le gusta a Joel? Ajá Y dijo Dijo que le va a dar una oportunidad ¡Bien! Ay, ¿por qué te alegras tanto? No es O sea, es una felicidad real O sea, sin hipocresías O sea, si Joel González consigue Una chica buena A mí me da alegría ¿Sí? La verdad que sí Qué bueno Bueno, se acabó la bondad Los partes para verlos Los partes Los deje en la casa Bueno, no hay problema Los llevas más tarde a mi casa Ah, me quedo yendo cosa Sí, habíamos quedado Sí, sí Habíamos quedado Ya ¿Estás bien? Sí, super Listo Ya, te veo en la noche entonces Sí Ya Preparate Llega temprano, ¿eh? Ahí voy a estar, Mike Ya Preparate ¿Estás? Joel es muy buena persona Es un buen hijo Empeñoso Trabajador Canta lindo Vaya, lo has visto bailar Uy, tengo un montón de cosas que decir A mí me hace mucha risa Me da mucha risa Pasa algo No, no Solo que tú hablas Contando entusiasmo de Joel Que no entiendo por qué no están juntos Qué graciosa la Pati Sé que una vez más No es suficiente Hay que darle tiempo al tiempo No comprendes Pati me ha invitado al cine Ninguna flaca antes me había invitado al cine ¿Ves? ¿Ves? Ahorita le crecen las piernas Mira, mira Ahorita le crecen las piernas No, 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 no ¿Ves? Mira, te lo dije Ahora que es humana Se va a ir a buscar al príncipe Ocausa, ya pedí Ya, bro Llevan dos veces Ya, bro Ya ves Mira, ahorita se verá en la playa Y lo va a buscar al príncipe Mira, mira Ocausa, ya pedí Ya, ya, ya Van tres, pedí Van tres, ¿ah? Está bien, pedí Estuvo bien, pedí Ya, ya Ya, estuvo bien No, pues ya estuvo bien, ¿no? Mira, ahorita se va a encontrar con el príncipe Mira, mira Mira, mira ¿Sabes con quién te vas a encontrar? ¿Sabes con quién te vas a encontrar? ¿Con quién? ¡No, espera! ¡Fuelta! 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 ¡Párenlo! Me quedo con la versión animada Sí, ¿no? Sí, sí, sí A mí también me gustó Además, el cangrejo era más gracioso Sí Y la gavieta también, ¿no? Sí, y el pez gordito Era todo tierno Sí Y el príncipe eric Ah, eso no pasa nada Aunque sí me gustó el papá de la Selenita Ah, sí Sí, eres el pozo de Panélope, ¿no? ¿De Panélope? De Pinélope De Pinélope Sí, sí Ah, o sea que te gustan así Focaciones Yo pensé que no te iba a gustar Hola Hola, sí Sí Ya tiene que retirarse ¿Y por qué, pues? Ya me salvo a otra función Ah, sí, sí, ya, ya Ah, ya, ya, sí, ahorita ¡Fuelta! ¡Mueve! Ya, vamos Oye, ¿sabes cuál es lo más divertido? Ah Cuando te tiraste encima de ese que hablaba y hablaba Ah, no, se lo merecía La verdad que sí, se lo merecía Viste como puse mi rodilla en su cico, ¿no? Debo confesar que algo me pasa Pelea de gallos O sea, eso es algo como... Con mi lírica y mi verso Para mí no hay terreno adverso Y más si estoy mirando La sonrisa más linda de este universo Uy, no, no, no Trae pa' acá, mano Tú no sabes No sabes No sabes lo que es esto No, no, no Muy triada tu, Aile Muy triada ¿Quieres escuchar algo? ¿Quieres escucharme? ¿A ver? ¿Quieres pelea de gallos? ¿A ver? ¡Pelea de gallos! ¡Ay, ay, ay! ¡Joel, joel! ¿Quieres que te lo hace en la pistita por acá? ¡No es necesario! ¡Joel! ¡No le hagas caso! 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 ¿Qué estás haciendo, joel? Escucha Ahora vienes a mi casa En busca de pelea Pero de esa calabaza Solo salen rimas feas Vienes a mi barrio Haciéndote el bacán Pero aquí, acá y allá Yo soy el Superman Tú eres aspirante Yo soy la voz cantante Mejor lárgate de acá Antes que te revienta En la cabeza tu parlante Supera, mano, supera Se crea una leyenda Se crea un ganador Pero no le gana a nadie Porque solo es un llorón Le gustaba la fama Le gustaba la plata Y ahora se ha quedado Arreglando carcachas 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 Pa, ¿quién? Pero, ¿qué está haciendo Este chico? Quiere impresionar a Paty Ay, joel Ya perdiste Joel, joel Déjalo ahí Mejor déjalo ahí A ver, pues Yo tengo mi taller Y tú que tienes ahora A la justa Es un parlante Y una lata pedorra Yo soy como el oso Más feo, más sabroso Y tú eres un cantante Mediocre y envidioso Yo soy Joel González La leyenda del Perú Y acepta lo estimado Soy mejor que tú Que tú Que tú Oh, que tú Vamos, Paty Dale Mejor cantante dice Esa nadie se la cree Yo tengo más canciones Enena Mejor cantante dice Esa nadie se la cree Yo tengo mi repertorio en la ¿Quién fue mano? ¡Se atoró! Oh, Lady Salvia, además Tenemos cárgame Tenemos ganador Tenemos ganador ¿Quién fue mano? ¿Te atoraste? Ya, ya, ya ¿La estás palteando? Ya, ya ¿Al safari? Sí, me voy, me voy Me voy, sí, me voy Pero no porque me lo estás diciendo tú Sino porque estamos Aburriendo a la señorita Bastante, bastante Me están aburriendo Bastante, bastante Paty, Paty Perdóname si te he incomodado, ¿sí? ¿No quieres que te acompañe a tu casa? No, gracias, paso ¡Bien, Paty, y chócala! Vamos a ver la repetición de los hechos Bueno ¿Qué fue? Me voy Vaya, vaya Será para la próxima Vaya, prendió Ah, piensa que va a la próxima Vaya, vaya Retírese, retírese Está palteando Está palteando Está palteando Está palteando Está palteando Iluso, vecino Ahí, ahí, también quiere rapear Está palteando, dale No, tú estás palteando ¿Yo? Sí No, tranquilo Ay, 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 esa choteada Entra de arranque a mi top 10 La choteada Más choteada de la choteada, ¿sí o no? Ay, ay, felizmente que tú Sabes, aprecio lo bueno, ¿sí o no, Patisita? ¿Dónde está lo bueno? No luego Te hace la que te cuesta, ¿sí o no? ¿Y yo, pe? ¿Sabes una cosa, Joel? Todo estaba bien ¿Cómo? Hasta que se te ocurre ponerte en modo tarado ¿Qué cosa? Si yo soy tu tipo ¿Sí o no? ¿Qué quieres? ¿Qué? Ese tipo se puso a coquetearte, pe ¿Cómo te va a coquetear? Dime ¿Y a ti qué te importa si me coqueteo o no? ¿Acaso tú y yo somos algo? No, pero si me ve contigo Tiene que respetar, pe, sí o no Tiene que respetar ¿O qué? Claro, como ves que estoy saliendo contigo ¿Sabes qué, Joel? ¿Qué? Chao No, Pati, no, te estás confundiendo, Pati Yo soy tu tipo, Pati Joel Entra a la casa ¿Desde qué hora están ahí? A la casa ¿Desde qué hora? Vieja ¿Qué tal? ¿Viste cómo le di duro, no? Ah, es vieja, es picosa ¿Pero tengo talento, mamá? ¿Pero tengo talento? Oye, caramba ¿Escuchas, mamá? ¿Tú también? ¿Cómo? ¿Qué dices? No, lo que me hizo para empezar No, 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 no No, no, ve, vieja No dime A mí me rescata mi talento Yo no soy un vocoso ¿Por cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pregunta es esta? Parece un niñito Un niñito, pero así Así de chiquitito ¿Ah? ¿Qué clase de juicio popular es este? ¿Por qué crees que Pati Se fue así de molesta, hijo? Muy molesta Ustedes son bien sapas, ¿no? ¿No tienen otra cosa mejor que hacer por ahí? Pero por Dios Solo nos preocupamos por ti, Joel Si sí estás actuando De esa manera No vas a conseguir nada Ni con Paty, ni en la vida. Escucha a tu madre. ¿Qué? Que escuches a tu madre. Por favor, hoy, yo donde pongo el ojo, pongo la bala, ¿ya? Solamente es cuestión de tiempo, nomás para que la Paty sucumba a mis encantos. Ay, por favor. Por Dios, si tu forma de enamorar es el poperri, Majoel. ¿Estás hablando? De verdad, no, no tiene ritmo. Gileas como un chivolón, ¿sí? Un ratito, un ratito, demórate un poquito, ¿ya? Entonces explícame cómo cayó la Lila. Ay, por favor, si es que caíste, fuiste tú, como un idiota. Como un rebelde idiota. Dalila, solamente quería conquistar a Diego. Bueno, después a Barty, después a Maqui, ya sabes, a Dios, a cuántos hombres. Y el único encauto que cayó fuiste tú, su premio a Consuelo. Ya, 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 ya. Yo no quiero sus sermones, no los necesito, ¿ya? Yo soy una persona adulta y sé lo que hago. Soy Julio González, caramba, la leyenda. Por Dios. Por Dios. A este chico no le entran balas. No, no, a este chico no le entra nada. Debo confesar que algo me pasa. Yo estoy ya con un montón de flacas, ya. No se gira. Aunque... Eso fue antes de que Fernanda me dejara. Claro, porque... Después de eso, solamente yo he estado con la Dalila y... Y resultó ser tremenda también, ve. Dios, ¿será que yo no sé hacerla, eh? ¿Será como dice la maca? Que tú fuera de ritmo. Fuera de ritmo. No, no hay nada que ver, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es como... Como manejar bicicleta, pues. A vos. Somos nada. ¿Eh? Somos nada. ¿Qué fue, Belón? ¿Se fue a otro de tu promo? Al Peter le salió una competencia de leal. ¿Ah? Regresó el portachón ese que alborota a las chicas. ¿Y Silvio? ¿Sabías que yo viví acá un tiempo? Sí, Cris me contó. Eh, ¿te ayudo? Sí. Gracias. A ver, jala bien el cierre. Uno, dos, tres. Ahí está, ya. Yo solo no habría podido. Gracias. Oye, ¿qué llevas aquí, ah? Pues todo. No dejo nada aquí. Ah. ¿En cuánto llega tu taxi? Creo que en siete minutos todavía. ¿Quieres tomar algo? Bueno. Me gusta este lugar. No es Las Nuevas Lomas, ni es la casa lujo de Samaldini, pero no me importa, ¿sabes? Yo solo quería estar aquí en Perú. Bueno, pero al menos lo intentaste, ¿no? Sí. Estamos aquí para reírnos del destino y... ¿Cómo seguía? Vivir tan bien nuestra vida que... la muerte temblará al recibirnos. Gran frase. ¿Sabes? Yo... Yo pienso que todo pasa por algo. Sí. ¿Y tú? Tú eres muy buena en lo que haces. Así que... tal vez en poco tiempo... No, no, seguramente vas a conseguir un buen trabajo, ¿sí? Y en unos años hasta tendrás tu propio restaurante. Sí. Soy buena. Soy muy buena. Hasta hace dos minutos no tenía nada de que sentirme orgullosa. Y llegas tú aquí, me dices dos cosas... ¿Y haces que crean en mí otra vez? Ah... Bueno. Oye. Venga. ¿Sí? Tranquila. Todo va a estar bien. Todo pasa. ¿Sí? Vas a tener tu restaurante. ¿Sí? Vas a tenerlo. ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? No sé. Me salió. Perdón, perdón, perdón. Ya me voy. ¡Sos! ¿Pero qué has hecho? ¿Qué haces? Estoy malo. Muy malo. ¿Qué hago? ¿Le cuento a Alesia? ¿O no le cuento? Porque yo no hice nada. Pero si no le digo, le estaría mintiendo y ella odia la mentira. Pero si le digo, de repente me termina. Si yo puse la boca así. Puse la boca así. Sí. Ya se enteró. Ya se enteró. ¿Llegaste a tu casa? ¿Qué? Sí. Ya llegó. Entonces me quedo tranquila. Te amo infinito, mi amor. Eres lo mejor que me pasó en la vida. ¿Qué le pongo? ¿Un corazón? Así no se da cuenta de que estoy nervioso. ¿Rojo? No, no, Jimmy. Ese es el color de la traición. Negro. Peor. Blanco. Sí, sí. Un corazón blanco. Ahí está. ¿Qué te pasa hoy, mascota? Porque estás todo nerviosito tú. Te veo nervioso. ¿Qué pasa? Mano. ¿Eh? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en el problemón en el que me encuentro? Aguanta, aguanta. ¿Cuál es el problemón? Acá yo no veo ningún problemón, hermano. A ver. ¿Tú correspondiste al beso? No. No, mano. Y encima puse la boca así. ¿Entonces por qué te preocupas, imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta que me encuentro en una situación delicada, hermano? No, no, no. A ver, un ratito. Tú no le cuentes nada. No le digas nada. Tu flaco no tiene por qué enterarse. Nada más. No cuentes y punto. ¿Cómo no le voy a contar, hermano? Si fue con Laia su peor enemigo. No le digas. Punto. A ver. A ver, ¿y si Laia se me adelanta y le dice por teléfono? Lo desmientes, pe. ¿Hubo testigos? No. ¿Hubo cámaras? No. Entonces, pero si no dices que es súper enemiga, ya pues mejor. Va a pensar que está fastidiando, que es una mentira. Ya está. Bueno, yo se lo tengo que decir. Porque a la larga estas cosas te explotan en la cara. A mí me ha pasado varias veces. Hermano, hermanito, tu flaca es arrebatada. Y a las mujeres no les gusta que les digan que otra mujer ha besado a su enamorado. ¿Entiendes? Solamente se va a poner como un león enjaulado. Es todo. Ya está. No lo hagas. Escúchame, por favor. ¿Ya? Perrito flaco. ¿Entiendes? No, mamá. No, no. Yo se lo tengo que decir porque ese es mi deber como su enamorado. No, no. Hermano, por favor, no lo hagas. Escúchame. Escúchame la voz de la experiencia. Yo se lo voy a estar diciendo. Ya lo decidí, hermano. Mañana mismo se lo cuento. Eres necio. Lo voy a contar. Pobrecito. Tengo que decirle, hermano. Le están botando todas las armas. No, 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 no. No, no, no. Ya está en parada. Buen día, familia. Dan. ¿Por qué me miran así? ¡Era una conversación entre hermanos! Lo siento, lo siento, manito, pero a ver si a ellos les haces café. Bueno, yo ya no voy a poder desayunar. Te voy a contarle de una vez. Toma asiento. ¿Cómo que toma asiento? Si todos ustedes son unos chismosos. Ahorita le va a llegar el chisme y me friego. Si te refieres a mí, yo soy una tumba, como siempre. ¿Hasta Félix sabe? Hasta Félix lo sabe. La pregunta más bien es, ¿quién no lo sabe? El Junior. Bueno, pero porque se fue con su papá, ¿no? Hermano, tranquilo, nadie te va a dilatar. Pero todos sabemos que esas cosas son secretos, pero eso no se dice. Perdón, perdón, que no se dice. Por supuesto que se lo vas a decir, hijo. Esa niña confía en ti y el amor no crece si no hay confianza. Está bien, Charito, pero ojos que no ven corazón que no se dice. Sí, sí, sí. Además, un beso no es una infidelidad. ¿Cómo que no? Por supuesto que es una infidelidad. Por favor, eso no se puede considerar beso. Mira, para que sea beso tiene que haber lenguado. Ay, por favor. A ver, ¿acaso ustedes van por el mundo saludando a las mujeres con un piquito en la boca? Ah, bueno, sería el paraíso, ¿no? Siempre y cuando estén buenas. No, Charito, no. No, Charito, no. Oye, primo, primo. Yo creo que tú tienes que ser sincero. Que hables con la señorita Lessie y le cuentes toda la verdad. Antes de que se entere por otro lado. Yuli, comete tu paña. Tú eres muy chido, no te metas en esto. O sea, oye, mi, si estimas en algo tu vida, ¿cómo le vas a contar? Estás loco, ti. El único que puede aconsejar al Jaimito soy yo. A ver. Porque llevé 35 años de matrimonio con mi panomita. Bueno, no, no, no. Y el secreto es... ¡Un buen estómago! Así que pasa conmigo. Sí, verdad, estaba bien matada también. ¿Cómo puedes decirme una cosa así? Y yo no voy a decir ya nada más. Por favor, no se dan cuenta que lo están confundiendo más. Solo hay una manera de solucionar esto. Someterlo a votación. Ahí está. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo voy a poner esto a votación sin mi vida? Ya, a ver, calmémonos un poco, por favor. Eh, así es, sobrino. Nosotros ya tropezamos con esa piedra. Varias veces. Eh, manito, manito. No puedes someter a votación a esto. Yo ya te dije cuál es la solución y ya está. Joel, basta de esos comentarios absurdos. A ver, a ver, un momentito. Los que estén a favor de que mi sobrino no le cuente a su flaca que la pañalita se lo chapó, que levante la mano. Yo no me chapaba a nadie. Yo no entiendo cómo pueden avalar que le mienta. Pero, pero, Charito, tú lo quieres vivo o muerto. Ah. Porque la lesia de armas tomara, no sea de acomigamientos. Pero si yo no he hecho nada, tío. Dejaste que te beses. Eso es suficiente. Ya, 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 ya. Ahora, ahora, los que están tan de acuerdo con que el amor se basa todo en confianza y todo eso. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo. Ah, pero un momento. El tío de Coqui no ha levantado la mano en ninguna de las dos opciones. A ver, Coqui. A ver, a ver. Yo voto porque sí le cuente. Ah, muy bien. Obviamente le tiene que decir la verdad. Su amor. Claro, claro. Imagínate que se entere por otra fue. ¿Cómo quedaría? Si se entera. Bueno, y no se va a enterar porque nadie se lo va a contar. Ay, claro. En todo caso, Jimmy, mira. Si se entera, lo niega, ¿ves? Lo niega como Pedro a Jesús. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Claro que lo niega. Está perfecto, está perfecto. Así que todo el tiempo lo tiene. Mira, anda. ¡Papela, papela, papela! ¡Papela! Ya, hasta el final. Gracias. Gracias por todo su apoyo. No lo pedí, pero me lo dieron. Yo voy a hacer esto. Se lo voy a contar a Alessia porque no quiero quebrantar la confianza que existe entre nosotros. Muy bien dicho, hijo mío. Muy bien. Bien, ya fuiste, Jimmy. Ya fuiste, ya fuiste. Jimmy, volviendo al tema de decirle o no la verdad a Alessia. ¿Qué pasa? Mira, yo prefiero no apoyar nada que tenga que ver con la mentira delante de tu mamá por los problemas que hemos tenido en el pasado. Entonces, ¿tú prefieres que no le diga? ¡Totalmente! Por el amor de Dios, ni se te ocurra contarle a Alessia lo del beso. ¿Por qué no? Porque se va a hacer ideas en su cabeza. Te va a decir por qué estuviste a solas con ella en su casa, por qué no pudiste esquivar el beso, etcétera, etcétera. Las mujeres tienen una capacidad increíble para crearse situaciones que no existen. Es mejor así, de verdad, hazme caso. No. Yo sé lo que tengo que hacer. Me contó que el Aya se regresó a España. ¿A España? Ah, mira, mira, yo no sabía. No, que claro, ¿cómo iba a saber si yo no la veo desde ayer en la tarde? Sí. Claro. Me da un poco de pena, dentro de todo. Bueno, al menos Cris está bien. Hasta fácil le voy a hacer el bajo con alguna de mis amigas. Ah, mira. Aunque todas están amarradas. Hasta Cata. ¿Puedes creerlo? ¿Sí? Sí. Bueno. Amor, quiero contarte algo. Sí, dime. Dime. Lo que pasa es que ayer, cuando estabas cerrando el restaurante... Les traje quesito. Está el quesito más chiquito que tanto le gusta, señorita Lecia. Gracias, Yuli. Qué linda. Primo, cambio de opinión. Es mejor que no le digas. Pero... En mi caso, en mi caso... Este está buenazo, Yuli. ¿Quieres probar? Bueno. ¿Qué tal? Rico, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo?